Jonathan y Televidantas, muy buenas noches. Hay que decir que las autoridades aún no logran identificar a esta mujer de aproximadamente 25 años de edad. Descartan que sea un feminicidio y sin embargo están investigando si se trataría de retaliaciones por el microtráfico con límites de Ciudad Bolívar. El barrio Paraíso Corinto 3 de la comuna número 4 en el municipio de Soacha despertó con una terrorífica escena. El cuerpo desmembrado de una mujer de aproximadamente 25 años de edad que apareció en dos bolsas negras envueltas en cobijas. En la esquina de esta casa apareció la primera bolsa con partes del cuerpo de una mujer. Sin embargo, tres cuadras más adelante apareció otra bolsa adicional a tan solo unos metros de la casa donde hace dos meses habrían desmembrado otros dos cuerpos. Esta mañana nos levantamos con la triste noticia que apareció el cuerpo de una persona acá en la esquina donde nos encontramos en una bolsa. Apareció el cuerpo de una persona, partes del cuerpo porque tres cuadras más hacia atrás apareció el resto. Hechos que según la comunidad no se presentan desde hace muchos años y dejan al garete la seguridad de los habitantes de esta zona del municipio. Acá en la comuna, en comuna 4, hace aproximadamente unos 10, 12, 12 años, mínimo, por medio de 10, 12 años que no se miraba una situación de estas. Las autoridades aseguran que se encuentran investigando los hechos. La inspección técnica del cuerpo fue adelantada por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación. La Policía Metropolitana de Soacha dispuso de un equipo de policía judicial e inteligencia para determinar con claridad las circunstancias que enmarcaron este hecho. Hasta el momento ninguna banda criminal o organización delincuencial se ha atribuido los hechos, mientras que la comunidad teme por las acciones que siguen deteriorando su seguridad. Pues hombre, acá se presume que aquí hay decacos un poquito, acá se presume que hay, que tiene incidencia el mal llamado tren de Aragua, los paisas, se presume que disidencias de las guerrillas y un sinnúmero de factores, pero lo que preocupante es de que nadie se hace acreedor de los hechos. La única cámara que se encontraba en el lugar no funciona, por lo que quienes botaron el cuerpo desmembrado pudieron salir y entrar como Pedro por su casa. De todas las cámaras que tenía la Secretaría de Gobierno, la Policía Nacional, acá en la comuna, hoy en día ninguna de las cámaras sirve absolutamente para nada. Las autoridades investigan si este hecho tendría relación a uno similar el pasado mes de julio, donde dos cuerpos habrían sido desmembrados y arrojados en bolsas en San Mateo, Santo Domingo en Soacha y en Ciudad Bolívar en Bogotá. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!